Con respecto al motivo de la convocatoria, responde a la sabia decisión del Consejo Directivo Nacional de ASU, para rendirle homenaje a la centenaria Pontificia Universidad Católica. La historia de esta universidad representa la trayectoria recorrida por la Universidad peruana en la búsqueda de la excelencia académica, que la convierte en el símbolo del quehacer universitario por su fructífera producción intelectual que la ha puesto a la vanguardia de la Universidad peruana. En este contexto, me permito dar lectura a la sesión solemne del Consejo Directivo que permite la celebración de esta mañana. El Consejo Directivo de la Asociación de Universidades del Perú, en su sesión ordinaria celebrada el 10 de febrero de 2017, aprobó por unanimidad realizar una sesión solemne conmemorando el centenario de fundación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Homenaje a la trayectoria académica y valiosa producción científica y tecnológica alcanzada por esta prestigiosa universidad que viene contribuyendo decididamente al desarrollo nacional. El Consejo Directivo acordó que esta sesión solemne se lleve a cabo el 7 de abril, donde se desarrollará el justo homenaje al centenario de fundación de esta casa de estudio, con la presencia de todos los rectores, miembros de la Asociación de Universidades del Perú y con la invitación especial de ilustres personalidades del mundo académico. Muchas gracias. A cargo del señor doctor Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma y presidente de la Asociación de Universidad de la Asociación de Universidades del Perú. Muy buenas tardes. Saludo en primer lugar al rector Marcial Rubio Correa, que representa a él, a toda esta comunidad universitaria denominada Pontificio Universidad Católica del Perú, al vicepresidente de la SUB, a toda la directiva, a todos los miembros de la SUB, a todos los invitados especiales. Ahora, como ocasión de dar estas palabras en homenaje a esta universidad, pues me he acordado de un poeta y de la parte de un poema que bien se aplicará para la historia de la Pontificio Universidad Católica. Se trata de Carlos Germán Amésar, que era hijo de Mariano de Amésar, y él tiene un poema, Al río Amazonas, y en una parte dice, un río monarca de los ríos, ¿no? Humilde y de beldad sin paro. Humilde nace entre picachos fríos, soberbio muere rechazando al mar, ¿no? Ese es el itinerario, no solo de la Pontificio Universidad Católica del Perú, lo fue de San Marcos con toda la pompa que fue creada como universidad real, ¿no? Universidad de la monarquía española. Y ahora que estamos aquí, en una universidad emblemática del Perú, modelo al lado del otro modelo, porque la verdad es que habría dos modelos de universidad, San Marcos y la Pontificio Universidad Católica del Perú, y las demás universidades siempre buscamos estos modelos, ¿no? Estas dos universidades, con una resonancia internacional, con una producción digna de una universidad, con una fuerza grande en lo que es las ciencias sociales, que considero que el Perú es una potencia en eso, ¿no? En ciencias sociales. Tenemos a los científicos sociales más reputados internacionalmente, con muchas otras expresiones de lo que es universidad que está aportando a la cultura y sirviendo a la sociedad. Pero habría que hacer un trabajo de imaginación retrospectiva y ver un poco el panorama universitario a 1917. Y en 1917, el Perú solo tenía cuatro universidades, y estas cuatro universidades eran estatales, con una jerarquización de universidad mayor San Marcos y universidad menores, las de Cusco, Arequipa y Trujillo, que en esa prelación histórica iría, ¿no? La San Antonio Abad del Cusco, que es tricentenaria, la de Trujillo, que fue creada por Bolívar en 1824 y San Agustín de Arequipa. San Cristóbal de Huamanga no tuvo buena suerte y se olvidaron de ella durante la época de la República y por los que no figuran, porque si figuraran hubieran sido cinco universidades nacionales, ¿no? Yo les decía a los rectores que por qué no hacen gestiones para reivindicar su linaje histórico también de tricentenaria. Pero la problemática universitaria a veces no da espacios como para estos asuntos. Pero son cuatro universidades que servían al país indudablemente dentro de condiciones de limitaciones y del descubro estatal que no es de ahora, es de toda la historia de la universidad peruana, emblematizada en este caso en San Marcos. Pero se trata de la población crecía, en Lima solo había esta universidad que es San Marcos, épocas de mucha efervescencia, de deseos de renovación y de modernización de la universidad con muchos movimientos estudiantiles. La reforma aparece en el Perú antes que la de Argentina, pero lo que no pudo consolidarse como se consolidó en la Universidad de Córdoba, pero desde el año 1900, pues con el discurso sobre las profesiones liberales en el Perú de Manuel Vicente Villarán comenzó el cuestionamiento de las universidades y una mirada hacia el futuro para el cambio de perspectiva de fondo, de matriz. Entonces había la necesidad de, por la demanda de crecimiento de la universidad, pero siempre ha estado San Marcos y la han tenido a San Marcos sin el financiamiento respectivo, de tal manera que por sí mismas no podían expandirse, tanto que solo para una muestra, para que tenga el campus donde tiene ahora, pues, del pedido formal que hizo Manuel Vicente Villarán en 1922, llegó a concretarse en 1962, no es decir, 40 años después. Solo para una muestra, no habría muchas otras, pero entonces había Había mucha inestabilidad, clausura de la universidad, funcionamiento intermitente, había la necesidad de atender la demanda de los jóvenes que querían estudiar en la universidad sin necesidad de migrar forzosamente, no de salir del país. Entonces la congregación de los Sagrados Corazones asumió esa misión, escogieron al padre Jorge Dintila porque él tenía su doctorado en teología que lo había optado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que hasta 1935 tuvo la facultad de teología dentro de ella. Después de 1935 sale de la facultad de teología para hacer lo que ahora es la Escuela Pontificia Civil, que es la antigua facultad de teología jerarquizada porque se le ha dado el rango de universidad. Y él cumplía con los requisitos que siempre ha habido desde la ley orgánica de 1904, así es que para todo lo que significaría lo que ahora llamaríamos el trámite, el papelero, pues él asumió en primer lugar esta solicitud como academia y después transformada para universidad. Y la norma correspondiente se dicta el 24 de marzo de 1917 y desde ahí se pone a andar indudablemente con la supervisión de la Universidad de San Marcos porque San Marcos institucionalmente no estaba de acuerdo con que se creara la universidad y no faltó voces dentro de la sociedad peruana que veían con mucho recelo y con desconfianza el surgimiento de una nueva universidad. Subsistía una disposición colonial que en una ciudad no podían haber dos universidades, pero aquí surge como universidad libre y los exámenes de admisión van a ser supervisados por San Marcos, los exámenes y los grados tenían que obtenerse en lo que concierne a derecho como un jurado que estaba integrado por el presidente de la Corte Superior de Lima, por el decano del Colegio de Abogados de Lima, por el mismo rector, un representante de la Universidad de San Marcos. Entonces, hasta que avanzando se va firmando como institución, va dando los pasos sólidos y consistentes para decir no desconfíes de mí porque si somos una universidad, pues va a haber alguna legislación que la va jerarquizando como es este decreto ley 11.003 que le da la categoría de universidad nacional. En esos tiempos no había, como ya muy cercanamente a las fechas en que nos encontramos ahora, términos como institucionalización, como autorización. Entonces, el darles esa jerarquía de universidad nacional hacía que ya marchara en forma autónoma sin la dependencia con la Universidad de San Marcos. De tal manera que este progreso es indudablemente paulatino, constante, permanente. El padre Dinti va a gobernar la universidad prácticamente 30 años y los sucesivos, cada uno va aportando para la firmación y el desarrollo de la universidad hasta que llega el padre Magregor, que como sabemos todos nosotros, le va a imprimir a esta universidad las bases de su despunte, si se quiere, el desarrollo que después va obteniendo con las sucesivas administraciones rectorales que llegan ahora hasta el doctor Marcel Rubio, que como sabemos también ha hecho una defensa de la autonomía de la universidad muy importante, hasta los acuerdos con los que han llegado con la congregación que representa y orienta todas las universidades católicas del mundo. Entonces, es un liderazgo que ha ejercido un final de beneplácito para todos nosotros porque la universidad, la Pontificia Universidad Católica no podía ser interrumpida en su proyecto de realización institucional y de desarrollo, cumpliendo un destino para el cual ha sido un final. Estoy omitiendo que en 1942 se recibe esta investidura como universidad pontificia y esa calificación ha sido siempre un factor de impulso y un factor también de relaciones y conexiones con el resto del mundo, de tal manera que las condiciones que se han ido creando desembocan a las que ahora vive la Pontificia Universidad Católica del Perú con publicaciones muy buenas, investigaciones permanentes, programas líderes en lo que concierne a la formación profesional y atiende no solamente las carreras que pueden significar un mercado laboral, perdón, estudiantil existente, sino también ha entrado a aspectos puramente universitarios que hacen que sea una universidad no solo en sus cuatro funciones, sino que trabaja con la cultura general como con la cultura especial, con la combinación de la arte, técnica, ciencia y humanidades. Para estar acortando estas palabras de homenaje que nos podían llevar a una larga perorada, pues debo decirle que también escojo una medida del desarrollo de esta universidad y de su aporte. Entre ellas voy a escoger así muy poquitas figuras. Voy a comenzar con Víctor Andrés Belaúnde. Víctor Andrés Belaúnde inicia sus estudios en San Agustín de Arequipa, pero después viene a Lima, se traslada a San Marcos y en San Marcos va a obtener su doctorado en jurisprudencia y en letras y va a ser una figura. Él también fue un líder estudiantil, activó las protestas y los reclamos estudiantiles de su época. Entonces él tiene una gravitación en lo que es el desarrollo de la institución universitaria en el Perú. Va a ser incorporado a la docencia aquí en la universidad. He visto que la asignatura era Derecho Constitucional e Historia Política. Llegará a ser decano de la Facultad de Derecho, vicerector de la universidad e interinamente rector después de la muerte del padre Díntil. Y cuál es la dimensión de su figura, pues ya sabemos que tiene una acción internacional porque llega a ser presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas. Entonces es un peruano ilustre que logra posiciones en el ejercicio de su profesión en los más altos, en los rangos más altos. Y de aquí pasó a otro nombre, a Javier Pérez de Cuellas. Él estudia Derecho acá, obtiene su título de abogado, entra a la diplomacia, a la carrera diplomática y ya todos sabemos que llega a ser elegido secretario general de las Naciones Unidas durante dos mandatos. Y ahí tenemos ya dos ciudadanos peruanos, dos académicos vinculados a esta universidad que alcanzan, tienen acceso a las esferas más altas de la conducción del mundo. Y reciente vive, es contemporáneo nuestro doctor García Sayano que ha llegado a la presidencia de la Corte Interamericana de Justicia con sede en San José de Costa Rica. ¿Qué otras personas podemos mencionar? Bueno, aquí también se formó un presidente de la República que es Ala García, él estudió Derecho a Cámara y después se trasladó a San Marcos. San Marcos obtuvo su título de abogado, pero tiene una formación primera aquí en la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿A quiénes más podemos mencionar? No saldremos de la política porque de repente puede haber opiniones en uno o en otro sentido. Pero yo les diré, hay universidades europeas que miden su éxito y su trabajo fecundo a través de alcaldes, ministros, presidentes y grandes figuras de la vida pública de su respectivo país. Entonces, eso es una medida. Si midiéramos cuántos han salido, cuántos presidentes, San Marcos ha aportado como cuatro presidentes. Uno de ellos es José Pablo Ibarrela, dos veces presidente y que impulsó tanto la educación y fue profesor y fue decano. Pero aquí en la universidad tenemos a Alan García como una persona formada en la Universidad Pontificia y a la vez en San Marcos. Y luego fuera, estaba la Sorbona como muchas de las figuras intelectuales, profesionales, académicas, no sólo del Perú, sino de cualquiera otro de los lugares a los cuales podamos hacer referencia. Pero quiero también mencionar, aquí ha ejercido la docencia tres grandes figuras de la República. Comenzaré por Raúl Porra de Aranechera, que sabe que él como historiador funda y impulsa mucho el estudio de las crónicas, las sistematiza y tiene un gran aporte para la historiografía nacional. Pero a la vez de eso, su gran trascendencia va a estar en el campo de la Cancillería. Él fue en un momento presidente del Senado, después Manuel Prado en su segundo mandato llama a Raúl Porra de Aranechera, le da el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay un acontecimiento en Hispanoamérica, la Revolución Cubana, y eso da lugar en sus primeros momentos a que se celebre una conferencia de cancilleres donde va Raúl Porra de Aranechera como canciller del Perú con una directiva del presidente para que se sume a la propuesta que se aprobó mayoritariamente de la intervención de Cuba y su aislamiento. Pero en el momento que le toca hablar a él, pues opta por su conciencia y él se pronuncia en su discurso por la libre determinación de los pueblos. Indudablemente que le costó no solo una gran incomodidad con el presidente que le había dado la confianza de ser su ministro y al regresar tuvo que presentar su dimisión, pero a la vez también en muy poco tiempo, creo que un mes o un poco más, murió Porras. Yo me imagino que el gran conflicto que habría tenido en su interior en el momento de decidir las consecuencias políticas internacionales que se derivan de esa valentía porque había que ser bien valiente ahí para decir, mi presidente me dice que yo debo apoyar esto pero mi conciencia me lleva por otro camino y yo hago prevalecer mi conciencia sobre mi función política y entonces no debe haber sido un hecho cotidiano, sino un hecho trascendente que sin duda le afectó la política, perdón, le afectó su salud, le afectó su posición misma ante los demás. Pero entonces Porras también daba clases de historia. ¿Quién otro puede ser? Jorge Basadre. Jorge Basadre es un nuevo profesor de historia aquí en la Pontificia Universidad Católica del Perú, el gran historiador de la República. ¿Y quién más? Tello, Julio C. Tello Rojas también enseñó aquí compartiendo con San Marcos, los tres hicieron lo mismo, compartiendo con San Marcos. Conocí de cerca y también he sido alumno al doctor Mario El Zamora Valdés, que era profesor aquí, profesor de introducción al derecho en San Marcos y su estilo, su dominio del tema, pues era no solo seductor, sino hasta causaba en los alumnos mucha admiración de cómo él podía explicar temas abstractos propios de la filosofía y de la ciencia jurídica en introducción al derecho. Pero, ¿qué otra persona le puedo mencionar? Una sola persona que se formó aquí y también se formó en San Marcos, porque él fue de acá con los títulos de abogado y de letras, y después pasó a San Marcos a estudiar geografía, y producto de su experiencia, conocimiento y su talento, pues va a dar al Perú una visión de su verdadera geografía, no de la geografía horizontal. Veníamos acostumbrados con las tres regiones naturales, sino la geografía vertical, por altitud, que es Javier Pulgar Vidal. Es un innovador de la concepción geográfica, además que si nos ponemos a meditar un poquito, pues había que darle la razón, porque la horizontalidad, si bien determinaba modificaciones o diferencias de ambiente, pues mucho más es la vertical, el análisis vertical. Tanto que lo que él ha dejado hasta ahora está con aportes, completando, creo que llega a once regiones, con Antonio Braff, que también es otro científico, otro gran conocedor del territorio, de los recursos naturales, como conoció Javier Pulgar Vidal. Y además, no solo su trabajo se va a desenvolver con todos esos deslumbramientos para los ambientes de las ciencias sociales, de la enseñanza, como hará Javier Pulgar Vidal, sino también el otro aporte, fundando universidades, él entra a la política, va a ser desterrado, y es desterrado a Colombia, y en Colombia también él impulsa el estudio de los recursos naturales, la geografía de Colombia, y va a fundar una universidad, que es Tadeo Lozano, de Bogotá, es una universidad privada que ahora está muy bien, es, se llama así, Tadeo Lozano, lo recuerdan, hay gente que todavía ha conocido a Javier Pulgar Vidal, y reconoce el aporte, lo que él significó en Colombia, como un gran estudioso, un gran profesor universitario, les ayudó a abrir ese manorama del estudio de sus recursos naturales, etcétera. Y acá en el Perú va a también aportar, primero con la Universidad Comunal del Centro, que es la experiencia única en el Perú de promover la conformación, la constitución de una universidad, reuniendo a las fuerzas sociales, sindicatos, comunidades, asociaciones de pobladores, que tuvo una gran ventaja, de darle la unidad, pero era una unidad bastante precaria, porque la heterogeneidad, de los que estaban implicados en la conformación de la universidad, y naturalmente pues entró una inestabilidad tremenda, que después tuvo que ser estatizada, y es la actual Universidad Nacional del Centro del Perú, como otro aporte añadido, que es lo que hemos llegado a denominar las filiales, que ahora son universidades también independientes. La filial de Huánuco, que va a ser la actual Universidad Emílio Valdizán, la de Cerro del Pasco, que es la actual Universidad Nacional, Daniel Arcides Carrión, la de Huacho, que ya se va a llamar, porque antes era solo la filial de Huacho, ahora es la Faustino Sánchez Carrión, y Villarreal, Federico Villarreal, también fue una filial de la Universidad Comunal del Centro. Posteriormente, mediante las leyes respectivas, de acuerdo a las legislaciones vigentes, solo por ley se creaban universidades, pues se creó, se independizaron y se crearon estas universidades. Entonces, Javier Pulgar Vidal, pues con todas las bases formativas que obtuvo aquí, que las complementó, las amplió y las enriqueció, en San Marcos, se puso en acción, recorría el territorio, hasta ha elaborado un diccionario de topónimos sumamente importante, y entonces un hombre cabal, completo, al que las universidades fueron siempre una motivación, una oportunidad de estímulo, por lo que le corresponde al profesor, estar en una interrelación permanente con los alumnos, con los jóvenes, que son los que van a estar, pues, influyendo para despertar esa inventiva y todo lo demás que adorna a los verdaderos maestros. Así que, ya la fecha, pues, sigue creciendo, ha forjado sus escuelas en Derecho, sus escuelas en Historia, y cuando digo escuelas, no me refiero solamente a la unidad académica, que es parte de una facultad, sino el Instituto Riva Huero, que tiene sus lineamientos históricos, frente a los lineamientos históricos que hay en San Marcos, en Derecho Civil, en Derecho Penal, en fin, en las diferentes ramas, pues, el Pontificio Universidad Católica, como corresponde a las verdaderas universidades, le pone su sello, le pone su impronta, y tiene lo que tienen todas las universidades, pero además, le agrega su impronta que hace que haya ganado sitiales como los que todos sabemos que existen. Así es que, en esta fecha, pues, que se celebran los 100 años, pues, muy bien ganados, muy bien forjados, con el trabajo de todos los días, con el aporte de diferentes generaciones, en diferentes niveles de desarrollo intelectual, y aportando a la sociedad peruana con oportunidades, por un lado, y con esa formación que también, pues, contribuye a que haya mejores condiciones de vida, y cumplamos, porque eso es común a todas las universidades, y la Pontificia Universidad Católica también lo tiene, de imperio de la justicia, ¿no? Que la justicia sea, más bien, este valor supremo que debe de orientar la acción de los gobiernos, y dar a la sociedad esas condiciones que necesitamos, para que cada uno de nosotros podamos realizarnos, de acuerdo a nuestro proyecto personal. Nuevamente, felicitaciones a la Pontificia Universidad Católica, el reconocimiento de todos nosotros, y declaramos y pedimos que siga hacia adelante con esa trayectoria, tal vez iré como Jorge Chávez, arriba y siempre arriba. Aplausos Hay algo más que complementar para la que es la entrega de un simploma, de un monstruo también, este saludo, estas felicitaciones, este homenaje, y luego hay una placa que también le vamos a hacer a ustedes, a saludo. Es de pármola, es de pármola. Aplausos 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 En nombre del consejo directivo de la Asociación de Universidades del Perú y miembro del consejo directivo de la Asociación de Universidades del Perú Aplausos Aplausos Señor Presidente de la SUP Colegas del consejo Colegas rectores Señora vocal de la Corte Suprema Señor Edecan de la Presidencia del Congreso le ruego agradecer a la señora Presidenta por su presencia acá queridos colegas Orlando Velásquez antiguo presidente de la Asamblea Nacional de Rectores y de la SUP querido colega Pedro Cotillo Segada gran amigo y expresidente de la SUP que siempre que recuerdo tu nombre recuerdo aquella divina aventuranza para los que persiguen la justicia muchas gracias los perseguidos por razón de la justicia queridos somos una comunidad universitaria depende como se mida pero nosotros decimos que somos una comunidad de 30.000 personas que trabajamos cotidianamente en la educación superior por empleo y por eso yo quiero agradecer muy especialmente la presencia de todos mis colegas rectores miembros de la SUP el discurso del señor presidente rector de una universidad privada y el discurso de mi querido colega de la Universidad Nacional de Piura de una universidad pública nosotros estamos en la SUP como Pontificia Universidad Católica del Perú porque queremos ser una universidad del Perú pero no una universidad que desde Lima se dirige al Perú sino una universidad fraterna con todas las universidades públicas y privadas del país para desarrollar juntos hermanados codo a codo el inmenso trabajo de dar títulos grados y posgrados y me siento la verdad un poco confuso hoy día porque nosotros estamos en la SUP para servir y no para ser servidos y aquí me llevo yo regalos de oro plata y navegación que agradecemos porque son inmensos signos de cariño quisiera decirles que este centenario es motivo de reflexión para nosotros porque quien está acá en la universidad hoy día no sabe el inmenso esfuerzo que fue desarrollarla desde su núcleo inicial hace 100 años exactamente hasta lo que es hoy mi colega el presidente de la SUPA ha hecho una extensa y rita reseña de algunos de los aspectos más relevantes del desarrollo de la universidad yo solo quisiera decir en añadido a esto que nosotros como la historia que el doctor Iván Rodríguez ha contado hemos vivido siempre muy cerca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuyo ex-rector Pedro Cotillo está aquí presente San Marcos ha sido para nosotros la hermana Mayor nos cobijó nos tomó examen nos dio grado hasta 1949 y después ya fuimos nosotros Universidad Declarada Nacional y pudimos hacerlo por nuestra cuenta pero ha habido una larga historia en la que nosotros reconocemos a San Marcos como la hermana Mayor y como todos hermanos hay un cariño fraternal enorme y las diferencias que haya siempre las hay una que otra las sabemos tratar en familia porque creemos que con San Marcos y con todas las otras universidades públicas y privadas del Perú debemos trabajar en conjunto como ya dije esta es una comunidad católica es una comunidad peruana es una comunidad crítica democrática esforzada y solidaria queremos que cada uno de estos caracteres o valores que nosotros desarrollamos ustedes los sientan y los evalúen y los corrigan cuando haya que corregir porque eso nos hará mejores servidores de la educación superior peruana y quiero decir casi para finalizar que nosotros le debemos mucho a ustedes los rectores amigos y hermanos rectores y rectoras amigos y hermanos porque no olvidamos como comunidad que el año 2012 cuando hubo un terremoto cuando alguien dijo a los padres de familia por la televisión que no matricularan a sus hijos porque la asamblea nacional de rectores no iba a legalizar sus títulos Orlando Benítez te señalo porque estás acá desde Estados Unidos haciendo un viaje declaró en nombre de todos ustedes rectoras y rectores y de sus universidades que la Pontificia Universidad Católica del Perú era una universidad peruana perfectamente legitimada para la ley peruana y hábil para dar títulos y grados que la asamblea nacional de rectores que Orlando presidía iba a reconocer cuando los que deberían ser amigos te abandonan y te dejan solito frente al poder al poder más grande de la tierra esto tener amigos como tú y como ustedes señores rectores vale la pena y son un eterno reconocimiento perenne de esta comunidad universitaria por eso y porque tenemos una historia pasada y que compartimos y tenemos ilusiones para el futuro del Perú y de la educación superior es que la sub es siempre bienvenida acá y queremos agradecerle este cariñosísimo muchas gracias cumpliendo con el protocolo y la formalidad correspondiente queda el señor presidente del azul para la clausura que amerita habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión pues dejando constancia en el acta de todas estas participaciones institucionalmente reiteramos nuestro saludo y homenaje y felicitación y además los deseos y los votos por la prosperidad permanente de la Pontificia Universidad Católica del Perú el cumplimiento de sus objetivos y este servicio a la sociedad peruana damos por terminada la sesión y les agradecemos a todos ustedes su participación la gente tiene la impresión que el Perú está atravesando por una grave crisis en todos los sentidos hasta climatológica moral científica tecnológica ¿cuál es su impresión? Bueno a mí me parece que la crisis climatológica no es propiamente tal una crisis sino que es una manifestación de la naturaleza que produce defectos porque nosotros no somos lo suficientemente precavidos y a veces no lo suficientemente honrados para poder tomar las previsiones que la inteligencia humana tiene para poder prever los desastres y en general como país estamos saliendo adelante poco a poco todavía nos falta mucho y tenemos que permanecer en el esfuerzo de seguir adelante y la moral y la moral es un aspecto esencial porque sin moral no se puede hacer nada por más plata que hay la corrupción debe ser eliminada la corrupción tiene que ser sacada todo lo de cuajo que sea posible porque con corrupción no hay posibilidad de salir adelante muchas gracias doctor gracias gracias ¡Gracias!